Bueno, bienvenidos otra vez más a nuestro jueves de cuentacuentos con el Día Mundial de las Aves Migratorias. Qué bueno que tenemos a nuestro público siempre cautivo todos los jueves aquí acompañándonos, Carlos Villar, Ivette, Silvia, Alejandra. Bienvenidos nuevamente a nuestras transmisiones. Esperamos que esta historia les agrade acerca del ostrero y aprenderemos acerca de esta especie tan particular que tiene su nombre debido a la alimentación que esta ave realiza en su hábitat natural. Le gustan mucho las ostras y aprenderemos sobre su biología y además cómo esta especie está relacionada también con una historia muy bonita acerca de los tótems en la cultura nativa en Norteamérica. Solo para recordarles que pueden encontrar toda la información y también hacernos llegar cualquier duda o material que realicen después de estas actividades en nuestro correo. Y pueden informarse acerca de otras actividades también visitando nuestra página web. Si tienen alguna pregunta durante las actividades, recuerden que tienen un símbolo de una mano en donde pueden levantarla, dejarnos saber que hicieron una pregunta y vamos a responder en nuestro chat de preguntas. Y también tenemos un chat si no tienen una pregunta, sino que tienen un saludo general, pueden utilizar el chat al final. Asimismo, también puedo colocar el audio o la cámara de aquellos que quieran saludar y compartir sus resultados de las actividades que vamos a tener al final de la presentación. Esta serie de eventos que estamos realizando en torno al Día Mundial de las Aves Migratorias, que tiene como lema, las aves conectan nuestro mundo, por ello estamos utilizando cuentos, historias, que nos ayudan a relacionarnos con las aves, ya sea nuestra cultura, directamente con la naturaleza cuando vamos a observarlas, o a través de las artes. Y entonces nuestra pequeña agenda del día de hoy va a ser, primero, bueno, conocer qué comen los ostreros, vamos a aprender cuál es su alimento favorito, vamos a buscar sobre la biología de ellos, dónde viven, cómo lo hacen, y cómo está relacionado con la cultura nativa en Estados Unidos y Canadá. Además de eso, al final vamos a crear un tótem con materiales que tengamos en casa para su realización. De una vez les adelanto que vamos a necesitar algunos crayones, colores, hojas blancas, y algunos tubitos o columnas de papel higiénico, de este que es marrón y estubular, va a servir para hacer nuestro tótem reciclable. Veo que se están uniendo muchas más personas por acá también. Bueno, saludos a todos. ¿Y qué dices? Empezamos entonces con la historia. ¿Quieres agregar algo más, Bárbara? No, sí puede agregar la actividad ahí solamente en los handouts. Un momentito. Déjame hacer un momentito. Y si quieren puede ir imprimiendo, si no la tienen todavía, así que esté la actividad ahí, puede ir imprimiendo para que las tengamos listas para el final de la actividad. Lo acabo de ver. Es. Voy a colocarlo por acá en el chat. Y ahí todo el mundo puede acceder a esa actividad. Igual también la voy a descargar y la voy a elegir por acá. para que todos lo tengan disponibles. Ahí está cargando. Entonces, seguimos con la actividad. Y empezamos, ¿no? El ostrero. La luna y la comunidad nativa en Estados Unidos son tres actores que vamos a estar relacionando durante nuestra actividad. Pero tenemos que conocer entonces primero quién es el ostrero. Y aquí vemos una ilustración muy rupestre de cómo era la percepción de las culturas nativas acerca de esta ave. Destacaba que su pico era de color rojo intenso. Hoy en día sabemos que existen varias especies de ostrero. Y en América existen dos principalmente. El ostrero negro, Aematopus mani. Y el ostrero americano, Aematopus paliatus. Ambos los ostreros tienen un pico rojo y muy grande. También tienen patas que son de color pálido. Y su ojo es de un color amarillo muy intenso. Acá observaremos por qué esta ave le gustan las ostras y cómo hace para conseguirlas durante su constante búsqueda de alimento diario. Gracias. 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 Increíble y qué delicioso de haber estado esas ostras que el australo encontró en su hábitat, que son estas plenicias intermariales en los humedales costeros donde vive su alimento preferido. A ver, entonces quiero hacer una serie de actividades, algunas preguntas en torno a lo que conocimos acerca del australo y cómo identificarlo y qué come. Pueden utilizar la sección de preguntas para responder sobre lo que vamos a preguntar en este momento. A ver, en primer lugar, ¿qué comen los ostreros? Y en la lámina tenemos una serie de ítems que nos pueden ayudar a conocer la respuesta. El ostreros, ¿cómo comer algo? ¿Una piña? ¿O le gustan las galletas? O mejor, ¿un vaso de leche? Al final también tenemos un bivalvo. ¿Cuál es la respuesta a esta pregunta? Silvia dice ostras. Correcto. Silvia sabe muy bien que el ostrero tiene su nombre porque le encantan las ostras. Otra pregunta es, este, este ostrero, ¿cuántos huevos puede poner aproximadamente? Y tenemos dos números en la pantalla. ¿Tres o seis? ¿Tres o seis? ¿Cuántos creen huevos puede colocar esta ave? A ver, Silvia dice tres. Por acá dicen seis. Oh, wow. Nuevamente tres. Y Lilian también dice tres. A ver, ¿cuál será? Esa. Número tres. Número tres. Perfecto. Correcto. También me salté una pregunta, pero ya la vamos a responder porque ya vieron la pregunta. La palabra que describe el tipo de nido que construye esta ave es una cavidad o ella ha que utiliza sus patas para raspar un lugar y colocar sus huevos que ya sabemos que son tres. Correcto. Ella utiliza la técnica de raspar para colocar sus huevos. No tiene un nido muy elaborado como otros que construyen grandes arquitecturas para colocar su huevito, sino que raspa el piso y ahí coloca sus tres huevos. Entonces, sabemos que también el ostrero come ojo y que pesa tanto como un vaso de leche. Es decir, cada vez que el ostrero come una ostra de esas gigantes que vimos, es como si tomáramos un vaso de leche. Muy bien. Ahora, este dibujo nativo nos parece mucho más familiar porque ya conocemos las características del ostrero. A ver, ¿quién me las dice? Tiene un pico grande y rojo. Las patas son pálidas y esa forma en la que se lea, en la que se mantiene parado, no puede quedar duda de que es una especie de estrés. Y empezamos con nuestra historia para conocer cuál es esa relación que tienen los ostreros con la cultura nativa en Estados Unidos y Canadá. Esta historia está en inglés, pero yo se las iré narrando a través de nuestro tiempo de transmisión para que conozcan esta interesante relación. ¡Gracias! 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 Empezamos. Hace mucho tiempo, el viento del norte tuvo un hijo llamado Clark. Con el tiempo, Clark se enamoró de la hija de los vientos del sur. Se llamaba Yajat. Clad fue a ver a sus padres y le dijo que quisiera casarse con Yahad Antes de que Clad se fuera al sur, su padre le dijo algunos consejos Cuando estés cerca de la casa del viento del sur, míralo Si su cara está pintada de rojo arriba y de negro abajo, aléjate Eso significa que está enojado Y vemos en esta lámina que hay una similitud ¿Cuál es la similitud? ¿Cuál es el dibujo que está común entre las dos láminas? ¿Quién puede responder eso? Es el ave, correcto El ave está en la ropa de estos nativos y además está en el lado derecho ¿Qué ave será esa? Pronto lo descubriremos Entonces Clad se fue Llegó a una gran nube que se elevaba desde el mar Esa era la casa del sur, del viento del sureste Miró la cara del viento del sureste y vio que estaba despejado Así que se acercó Yajad también estaba allá Así también en estas imágenes que observamos Podemos encontrar dos figuras que se asemejan Y otras más Lo primero es ese tótem Centrado en la casa Que custodia la entrada de la casa de estos nativos También vemos como hay alguien en la puerta Y alguien esperando afuera Con la misma ventimenta Que en el cuento Yajad estaba sentada frente a la casa de su padre Clad se sentó a su lado y dijo He venido a pedirte que te cases conmigo Yajad y sus padres estaban muy felices Y los dos jóvenes se casaron Pronto Clad quería llevar a su esposa de regreso a su casa en el norte Y antes de irse El viento del sur le dijo a su hija Cuando el viento del norte hable Y esté frío Ya no viene También observamos en esta figura Una imagen que es común Correcto Es precisamente ese tótem detrás Que también lo tenemos en la imagen de la derecha Tallado en madera en la vida real Cuando la pareja llegó a la casa de los vientos del norte Fueron bien recibidos La casa de los vientos del norte Tenía un piso de hielo Y carambanos colgando De todo el techo La comunidad de los vientos del norte Acogió a la pareja Y les dio comida Todo lo que comió Yajad Fue mariscos Después de un tiempo Yajad Miró Los carambanos Que colgaban del techo Ella extendió la mano Para romper uno de ellos Un fuerte gemido Vino de los vientos del norte Poco después de que ella rompió Otro carambano Y los vientos del norte Volvieron a gemir Una vez más Basta Susurroso marido Esos carambanos Son De mi padre También observamos Cómo era la vestimenta De estas Caricaturas Y Al lado derecho Este interesante sombrero Tradicional Al día siguiente Durante la marea baja Clack le dijo a su esposa Vamos a buscar Algunos mariscos Para ti Estaba en la arena Cuando huyeron Un bum bum Procedente De la casa De los vientos del norte El viento del norte Subió Y las nubes Atravesaron el cielo Todavía estaba enojada Con Yahad Porque ella rompió Los carambanos Carambanos Que eran de su padre Clack llamó a su esposa Pero ella seguía diciendo Espera Quiero obtener Más mariscos Entonces Clack se fue Cuando Yahad Finalmente intentó Moverse Estaba congelada En la arena La marea subió Y el agua Le llevó A las rodillas Alrededor El mar Se congeló También Observamos En esta figura A la derecha La vestimenta Típica De estos nativos Después de dos días En el mar Yahad Recuerda Lo que su padre Había dicho Ella Comenzó a cantar Padre Tengo frío Quiero ir a casa Quiero ir a casa Con mi padre Un viento cálido Salió del sur Ella cantó El viento del sur Del sureste Sopla sobre mí Sintió que las olas Se volvían Cada vez más cálidas Cuando hablaba El viento de sudeste Había escuchado El grito De su hija Se preparó Para verla Se vistió Y pintó Su rostro Rojo arriba Y negro abajo Envió A sus sirvientes Al norte Cuando llegaron El cielo Se volvió negro Y comenzó A llover Los carambanos Comenzaron a caer Y el viento Del norte Guineó El piso De la casa Se partió En pedazos Yaja Fue Libre Al final Ella fue Al sur Con su padre A su hogar ¿Por qué El viento del norte Se enojó Contigo? Preguntó El viento Del sudeste Cada vez Que me detenía Y me comía Un carambano Él gemía Los carambanos Eran de su padre Es rojo Porque hace Tanto frío Respondió Ella ¿Por qué Tus piernas Son blancas? Dijo Estaban Congeladas Entonces Yaja El ostrero Su pico Se puso rojo Por el frío Sus piernas Son blancas Porque estaban Congeladas Finalmente Esa es la historia Del ostrero El tótem Y la cultura Americana Espero que les haya gustado Si tienen alguna pregunta En el chat Podemos responder ¿Quieres agregar algo más? Bárbara ¿Qué les pareció? Quiero escuchar su feedback Habían escuchado Esta relación Anteriormente ¿Qué les parece? ¿Quién puede decir Qué fue que pasó Con Yajad? Podemos Permitirles El micrófono Y también Compartir su video Si así lo quieren Pueden ver Que Yajad Se transformó Se transformó En el ostrero Y esa fue La intención De ¿Qué es un Caramban? Miguel Lilian pregunta Hola Soy Lilian ¿Qué es un Caramban? Era como Una fruta Típica De allá Del norte Que nada más Podían comer Los viejos Los de mayor edad Y eran La comida Favorita Del padre De la esposa Sí Cuau dijo Se convirtió En un pato Exactamente Pero no en un pato En un ostrero Esa fue la intención Más o menos Para explicar Las características De los ostreros Porque tienen Es una leyenda Un cuento Porque tienen El pico rojo Porque Porque se puso bravo Y tienen Las patas blancas Porque Por el frío Porque estaban Congeladas Pero esa es La intención De explicar Las características De los ostreros Con la historia Con el cuento Pero muy bien Cuau Eso mismo fue Que se convirtió La John Hatt Se convirtió En el ostrero Sí También señala La migración De las aves Porque En este caso Vemos que Hay Este hijo De los vientos Del norte Que llega A los vientos Del sur A pedir La mano De esta chica Y luego Se la lleva En una migración De regreso Al norte Pero el padre Que ya El padre De la chica Que tenía mucha experiencia Ya sabía Lo que iba a pasar Con ese frío Allá En esas latitudes Y Le había dado Ese secreto De que podía Entonces Transformarse En esta ave Llamada Ostrero Y regresar Cada vez Y efectivamente El ave El ostrero Es una ave migratoria Que realiza Estos desplazamientos Desde el norte Hasta el caribe Cada año Es una alusión También A la migración De esta ave Si son los mismos Exactamente Libiaca Ok Mientras que siguen Pensando sobre Esta historia Nos gustaría También Compartir Sobre la actividad Que vamos a realizar El día de hoy Es la creación De un tótem ¿Qué significa Un tótem? Voy a compartir La cámara De Bárbara Por acá ¿Puedes decir Que es un tótem Miguel? Bueno yo creo Que un tótem Representa Un ave O un animal O una figura Natural Que representa Algo Con una comunidad Que pueda Representar Un valor Pueda representar También Un sentimiento La libertad Por ejemplo Con el águila La fortaleza Con los osos Yo creo Que cada quien Tiene Una definición De tótem Y también Me gustaría Escucharlo La de las personas Que nos están Escuchando Que es un tótem Acá vemos Algunas imágenes De cómo son Esos tótem Sí Son Creados Por tribos Nativas Indígenas Y cada uno Tiene un significado Diferente Usan animales Pueden usar Dioses O espíritus Y Cada Cada tótem Tiene un significado Diferente Para cada Tribo Y cada Individuo Entonces Eso es lo que Lo que vamos a hacer Hoy Vamos a crear A ver si puedo Share my webcam ¿Me pueden ver? No Sí Sí Vamos a crear Un tote No sé si han tenido El chance De imprimir La actividad O si no Pueden apenas ver Cómo Cómo se hace Y después que terminemos Pueden Pueden hacer la actividad ¿Están listos? Sí También Eliezer dice Que es una figura Grande Tallada En madera Correcto Exactamente En forma de torre Exactamente Entonces lo que vamos a crear Si Gabriela dice Es para mí Un espíritu familiar Materializado Exactamente Todas Todas las respuestas Son Son correctas Y eso es lo que vamos a hacer Hoy Como una mini torre De un tote Más o menos así Entonces si han tenido El chance De ver la actividad Que Que estuvo Que está En handouts Y en el chat También Pueden ver La actividad Que es Vamos a necesitar La actividad Que tienen Las Los animales Las figuras Que vamos a utilizar Tijeras Para cortar Las figuras Crayones O lápices De color Y Rollo de papel Higiénico O rollo De toalla De papel De cocina O si no tienen Estas dos cosas Pueden usar También Una hoja Blanca Con Con Una cinta Cinta adhesiva Y pueden pegarla así Y hacer Y crear Como una torre Y goma También Que no tengo aquí Pero van a necesitar También Si todos Tienen Materiales Bueno Primeramente Lo que vamos a hacer Que No tienen que hacerlo ahora Pero para saber Que van a hacer Van a ver Las figuras Del totem Que tienen Acá están Y Primeramente Van a pintar Yo ya tengo La mía Acá Una pintadita Después que La pintan Van a cortar Cada imagen Después que estén Coloreados Van a cortar Cada imagen Como aquí Ya la hice Y en la última Página De la actividad También tiene Una partecita Que van a cortar Para crear La Las alas De uno De los animales Que tiene Tiene alas Y Van a pegar Así Así que Ya pueden Empezar Yo acá Tengo Mi totem Uno Ya pintadito Y lo que van a hacer Es O con el rollo De toalla de papel O con La hoja blanca Que van a hacer Una torre Así Pegarlo Con una cinta Adhesiva Y después De pintar Todo Van a pegar Las imágenes A la torre Y crear algo Como El totem Que tiene acá Muy fácil Muy Muy creativo Puede usar Los colores Que quieran Miren el mío Como está bien Generalmente Tienen bastantes Colores Diferentes Y Bueno Van a Pintar Cortar Y Pegar Y acá Tiene Las alas También Para pintar Para que esté Como algo Así Muy bonita La actividad Puede usar Tu Tu creatividad Y Ya es Miguel Sí También Recuerden Que Pueden Compartir Toda Todo Su Trabajo En nuestras Redes O también Enviárnoslas Al correo Infa Environment En America En America Para después Compartirlas En Facebook Instagram Queremos Saber Esos 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 Resultados Que va a Quedar Después Del Totem Si tienen Alguna Pregunta Extra Acerca De la Actividad O Sobre Totem O Sobre El Contacuento Recuerden Todas Las Actividades Están Siendo Grabadas Y Están Disponibles En Nuestro Canal De Youtube En Inglés Y En Español Así Como Estos Cuentacuentos Los Jueves También Los Entrenamientos Del Día Mundial De Las Aves Migratorias Para Aquellos Que Quieren El Martes Si Tienen Comentarios Preguntas Sugerencias Ideas Para Compartir Pueden Enviar Un Correo A Info Arroba Environment America Punto Or O Ir A Nuestro Website También Y Nuestra Página De Web Y Ahí Como Próximas Actividades Ok Quería Compartir Con Todos La Manera En La Que Podemos Entrar Al Web Y Enterarnos De Todas Las Actividades Que Hay Cada Jueves En Este Cuentacuentos Del Día Mundial De Las Aves Migratorias Es Muy Fácil Vamos A Esta Sección Que Aparece Acá Bird Bird Day Life Ahí Vamos A Tener Estas Imágenes En Donde Vamos A Encontrar Los Cuentacuentos Que Es Esta Primera Opción Los Entrenamientos Le Damos Click Por Ejemplo A Esta Imagen De Cuentacuentos Y Y Vamos A Tener Entonces Esta Página Donde Vamos A Poder Conocer Repetir Los Videos Anteriores En Inglés O Español Y Más Abajo Vamos A Tener Los Próximos Cuentacuentos Para Que Se Registren Solo Quería Dejar Eso Claro Para Que La Gente Sepa Donde Buscar La Información Cuando Termine El Webinar Y Por Acá Si Tienen Alguna Pregunta Es El Momento Ahora De Compartir Excelente Mil Gracias Dice Nieves Todos Pudieron Pudieron Ver Tienen El Archivo De La Actividad Yo voy A Terminar La Música El Archivo Está En La Sección De Documentos Pueden Descargarlo Y Compartir Todo Excelente Muchas Gracias Gracias Si Lo Tenemos Dice Alejandra Muy Bien Por Confirmar Este Por Favor Algunos Este Nos Tenemos En Facebook Envíennos Sus Fotos Sobre Su Arte Y Su Resultado En Casa Para Compartirlo Con Todos Me gustaría Saber Cómo Quedaron Esos Totems Al Final O También Pueden Enviarlo Por Correo Por Por El Info Correo Acabé Creando Otro Otra Imagen Para Mi Totem Bueno Muchísimas Gracias Yo creo Que Espero Que A todos Les Haya Gustado La Actividad Es Una Actividad Muy Simple Y Una Historia Muy Bonita También Que Creo Que No Conociamos De Los Austreros Ninguno Y A mi Me Me Gusto Mucho Bueno Saludos A todos Por Asistir Muchas Gracias Como Siempre Todos Los Jueves Y Si Tienen Alguna Pregunta Por Fajar De 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 O Si Quieren Saludar A todos Por Acá Lo Lo Replicamos Bueno Hasta Luego Bueno Hasta Luego Muchas Gracias Por Todo Saludos Hay Una Pregunta Miguel Disculpa Alejandra Podemos Replicar Esto En Una Pregunta Podemos Replicar Esto Con Otros Con Niños En Facebook Por Ejemplo Si Claro Tiene El Documento Y Puede Compartir Con Con Quien Quiera Si Son Libres De Compartir Esto Igual También Va A Quedar Grabado Pero Si Quieren Luego Recordar La Historia O Recordar Cómo Cómo Hacer Una Mejor Actividad Dejennos Saber Sus Resultados Si En Menos Mis Resultados Bueno Ya Estamos Listo Entonces Muchas Gracias A Todos Nos Vemos La Próxima Semana Espero que Pase Un Feliz Fin De Semana En Casa Tranquilos Y Con Actividades Divertidas Para Conservar Muchas Gracias A Todos Hasta Luego Gracias Miguel Gracias A ti También Por Ese Totem También Comparte La Foto Cuando Termines Si Voy A Compartir El Mío Hasta Luego Hasta Luego